Cuando llega otro despropósito, en este caso por la ley trans también, una ley muy, muy cuestionada. Mira que se dijo en su día, qué ojito, qué cuidado con lo que podía pasar con esta ley, que ya sabes que permite cambiarse de sexo sin ningún informe médico, ni psicológico, sin ningún requisito, solamente hay que ser mayor de 16 años, presentarse en el registro y decir, pues eso, que quieres cambiar de sexo. Nos vamos a ir a Sevilla. Allí residen dos mujeres, Victoria y Patricia. Dos mujeres que durante meses compartieron una relación con un mismo hombre. Él se llama Antonio y no solamente fue la pareja de ambas, también fue el maltratador de ambas. La audiencia provincial le ha condenado a 40 meses de prisión. Pero el pasado mes de julio, Antonio acude al registro, dice que se siente mujer y se convierte en Milán, gracias a la aprobación de esa ley trans. Pero es que esto no se queda aquí. Es que después este sujeto pide un indulto al Consejo de Ministros, alegando que es una nueva persona y, por tanto, ya no es un maltratador. Ahora dice que es una mujer bajo el asombro de sus víctimas, de Victoria y de Patricia. Patricia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Estoy. Estoy. Bueno, como lo has explicado muy bien, es asombroso, es indignante. Bueno, es que no me extraña, Patricia, que las dos estéis en shock, ¿no? Estéis bajo ese asombro que os ha causado esta noticia, que os indigna a vosotras y que nos indigna a todos, ¿no? Es tremendo. Bueno, vamos a recordar los hechos. Es verdad que ya hemos dado algunos apuntes. Fue en 2019 cuando vosotras presentáis esa denuncia por malos tratos, por lesiones, por vejaciones. Los dos juicios se celebran de manera independiente y a Antonio se le condena a casi tres años de cárcel. Este hombre, en julio, es cuando acude al registro para cambiarse de sexo y registrarse como mujer. Después, además, es que solicita al Consejo de Ministros un indulto porque dice, asegura, que es una persona distinta. Es una persona nueva, sí. Te pregunto, Patricia, ¿tú en algún momento percibiste algún tipo de inclinación por ser una mujer? Rotundamente, no. En ningún momento. Siempre digo lo mismo. Todo lo contrario. Es la típica imagen de machito, o lo que se entiende por machito, ¿vale? Que si lo describimos un poco de manera más profunda, pues bueno, el típico tío bicho de gimnasio, metiéndose ciclos de anabolizantes cada X meses, su actitud chulesca ante tanto hombres como mujeres. El típico machito. El típico machito. Cuando, Patricia, bueno, primero te iba a preguntar, ¿cómo conociste la noticia? Por mi abogada. ¿Y cómo se te quedó el cuerpo? Me imagino que… Pues ya te digo, es que a día de hoy esta pregunta es la que no paran de hacerme y realmente es que no la sé. De verdad que lo he pensado. ¿Cómo contestaros a esta pregunta? Porque sabía que era la pregunta que me suelen hacer. ¿Cómo asimilas? Y es que realmente yo no he asimilado a día de hoy la noticia. Pero verá, el motivo por el que no lo asimilo es porque, como ya he dicho en otros sitios, que me siento un poco desamparada porque al final es una ley que está protegiendo a personas como esta. Entonces, ¿a quién acudo? ¿Quién me ayuda? Y estabas protegiendo a las víctimas, a las mujeres. Claro, al final es eso. Es que al final la ley trans, ya te digo, yo lo respeto absolutamente todo, a cualquier tipo de colectivo, pero es que al final aquí hay otro colectivo que somos las víctimas, en este caso de maltrato de género, que nos vemos afectadas por esta ley. Una ley, además, que ya advirtieron sobre ella algunos expertos y también algunos movimientos feministas. Dijeron que esto podía pasar y, como estamos viendo, ya está pasando. Patricia, hemos llamado también a Victoria para preguntarle por vuestro caso y quiero también que todo el mundo pueda escucharla. Vale. Es una persona completamente homófoba, una persona que, vamos, es una persona que, si se sintiese mujer, diría, madre mía, lo que yo le he hecho a las chicas, a las personas con las que he estado, él no se siente así seguro. Se ha agotado su último cartucho para poder zafarse de la ley. Es que no tengo palabras ahora mismo y estoy un poco en shock. Bueno, Victoria, que se siente, igual que tú, Patricia, dice que no sale de su asombro. Tú también tienes claro que es el último cartucho de este hombre para tratar de evitar entrar en prisión, aunque, bueno, en prisión va a entrar. El tema está en qué prisión va a entrar, porque una vez que se ha registrado como mujer, tendrá que entrar en una prisión de mujeres. Correcto. O mixta. Módulo de mujeres o un módulo mixto. Que es igual de, vamos, tan surrealista como que pida un indulto. Pero, bueno, yo siempre voy un poco más y vamos a poner en el que el indulto no se lleva a cabo. Pero se nos presenta el siguiente problema, que es el que tú acabas de decir. Al final, ¿en qué prisión se va a meter a este ser? ¿En una prisión de mujeres? ¿De verdad un condenado por violencia de género cumple su condena en una prisión de mujeres? Sí, es surrealista, ya te digo. Es como eso, pues para estar en show, como estamos. Y a no saber a quién acudir realmente. ¿Sabéis si ha cambiado físicamente tras declararse mujer en el registro? Bueno, yo lo que tengo escuchado, porque al final somos de Sevilla, mis conocidos o la gente que sabe un poco del tema, que coincide con él o que lo ve, no ha cambiado absolutamente nada. Ya te digo, yo no lo he visto, ni quiero encontrármelo, pero me comentan que no, que realmente su apariencia física es la misma, tan solo pues eso, el nombre, simplemente, simplemente. ¿Vuestros abogados qué os dicen? Bueno, pues nada, que intentemos darle la máxima difusión posible y nada, que vamos a intentar luchar como lo hemos hecho hasta ahora, porque al final poner una denuncia no es fácil, porque la ley muchas veces, bueno, se puede, tiene ahí, ¿no? Hay leyes que tienen un arma de doble filo, como en este caso esta, entonces a veces se complica un poco el tema de denunciar a una persona y demás, pero bueno, pues intentar luchar como hemos hecho hasta ahora, para que al final pues cumpla con lo que tiene que cumplir y pague lo que tiene que pagar por sus actos. Y además para que casos como este no se repitan, porque en esta misma situación se pueden encontrar otras muchas víctimas de la violencia machista. Sí, 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 es así, ya te digo, yo creo que tanto Victoria como yo hablo por las dos, porque no lo hacemos de manera egoísta para que se vea a conocer nuestro caso, no, vamos más allá y es este caso, vale, quizás esté perdido, si le quieren dar el indulto que lo hagan, si lo tienen que meter en una prisión de mujeres que lo hagan, ellos sabrán lo que hacen, yo ahí soy consciente de que en mi mano realmente tengo poco que hacer más que dar difusión a esto, de esta forma, que os lo agradezco muchísimo, pero ya es para evitar futuros casos a otras chicas, intentar allanarle un poco el terreno, si mi caso sirve de ejemplo, pues intentar allanar el terreno a futuros casos que dejen de ocurrir, porque es que es lo que nos queda, vamos, de aquí en adelante si esto sigue así. Sí, lo que hablábamos es que este sujeto pues no se va a librar de la cárcel, seguramente tendrá que entrar en prisión, el tema es que tendrá que entrar en una prisión donde estará con otras mujeres, estamos hablando de un maltratador, condenado, que va a entrar en una prisión o mixta, en un módulo de mujeres, o directamente en una prisión femenina, en una prisión de mujeres, fíjate también al sentimiento de indefensión de todas esas mujeres. Patricia, gracias por tu valentía, primero por esa denuncia que pusiste contra este individuo, contra Antonio, maltratador, y gracias también por tu valentía por habernos relatado en Mediodía Cope pues todo esto, cómo te sientes tras conocer esta noticia que realmente... Nada, que mi valentía sirva para ser valiente a otras personas. Un despropósito, lo es, lo es, debido a la ley trans, como decíamos, muy, muy cuestionada, ya nos dijeron que esto podía pasar. Ánimo Patricia, gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.